¡Suscríbete al canal! En un programa que se anticipa inolvidable va a estar Mercedes Funes. Esa que le puso el cuerpo a luz, una villana de aquella. Mercedes es de Rosario. Participó en Nano, Cebollitas, Gasoleros, B&B, entre otros tantos. Y después, claro, llegó uno de esos papeles que la consagraron ante el público juvenil como una villana. Mercedes Funes es luz, la malvada jefa de ministros y directora del NED, un colegio modelo en el futuro. Esa se encargó de lavarles el cerebro y modificarles los recuerdos a los protagonistas de Casi Ángeles. Ahora deben luchar contra el malvado plan de Mr. Shane, la verdadera cabeza de la organización para apoderarse del mundo. Un final decisivo para una actriz consagrada. Casi Ángeles terminó, y esa fue una de las más odiadas. Es muy curioso, porque Mercedes Funes es también una de las actrices más admiradas. Casi Ángeles, la verdadera que una carrera fantástica. Sí, con mucha suerte, la verdad es que tu personaje es muy lindo, siempre me tocó por hacer así, más bien, no sé si malas, pero mujeres complejas. Con mucha personalidad. Con mucha personalidad, y es muy divertido. Muy divertido. Sí, siempre celebran los actores, ¿no? Los actrices es tener la posibilidad de ser un personaje así, mucho más gel, la bonita y la típica. Son todos lindos, lo que pasa es que en este caso vos tenés la impunidad de estar trabajando en cosas que por ahí no harías nunca en tu vida. Claro. Casi Ángeles nos encontrábamos hablando de que, como si nada, viajamos en el tiempo y te la ves el libro. ¿Fantasiosa? ¿Sos una mujer fantasiosa? ¿En qué sentido fantasiosa? Y, digo, para encarnar a estos personajes tenés la capacidad de... Bueno, sí, la imaginación está siempre ahí trabajando. Creo que los actores somos todos realmente fantasiosos. Para poder encarnar, ¿y te inspiraste en alguien para esta luz? Se fue dando de a poco, porque en un principio cuando Cris me llamó el año pasado, era simplemente la nueva mala, íbamos a ver qué pasaba. Y después se fue abriendo la historia y Luz es un personaje que estaba, para los chicos que siguen en el programa, estaba desde la primera temporada, era una nenita de las que estaba con todos los chicos. Y, bueno, decidieron que estaba bueno que yo sea Luz. Así que se fue dando sobre la marcha, la forma del personaje. Bueno, también te lo ganaste vos, supongo, porque si no hubiera funcionado Luz, viste, te matan en los dos capítulos. Sí, te mandan de viaje, viste, siempre más hubieras pasa lo mismo. Claro, una cosa así, pero te has ganado. Sí, bueno, también, es que, y lo digo de corazón, yo trabajé con Cris acá en Casi Ángeles y estuve también en Bella y Bestia. Y te dan un espacio para trabajar, tienen una generosidad y te permiten mostrar todo lo que vos podés hacer sin ningún freno, que es un placer de verdad trabajar ahí. Y por la calle los chicos te dicen mala, malvada o no? Yo pensé que me iban a decir de todo, y cosas hermosas me dicen los chicos, yo no lo podía creer, te juro que sabía, porque los seguidores son muchos que, bueno, me voy a encontrar con una catarata de cosas no muy agradables y al contrario. ¿Y no te pasó esto? No, amorosos, los chicos son tan amorosos, aparte son tan demostrativos. Donde yo vivo tengo tres o cuatro colegios, uno al lado del otro, en una cuadra a la redonda, y me encuentro con chicos de todas las edades, cada vez que salgo a pasear a mi perro, por ejemplo. Y me dicen cosas hermosas siempre. Qué bueno, bueno, hoy es el último capítulo de cuatro temporadas, te da, te da una tristeza, una... A mí me da mucha alegría, me da mucha alegría, porque siempre que terminas algo y que termina de esta manera, te hace sentir orgulloso y es como, bueno, un pequeño logro más. Me da a lo mejor un poco de tristeza pensar en los chicos, la tristeza, es una pequeña cosita, ¿no? Porque ellos están trabajando hace muchos años juntos. Los chicos que hoy son adolescentes y hombrecitos y unas mujeres hermosas, empezaron siendo así. Y se han crecido con casi ángeles. Y son amigos. O sea, yo cuando entré en este elenco lo que más me conmovió era ver los compañeros que son entre todos, entre las chicas, entre los varones. Cero competencia, que uno se imagina que en un contexto así... Que a lo mejor se están matando por el pasado mismo. No, no, son súper amigos, se criaron juntos, son muy respetuosos y eso sí me da pena que se termine, porque no vi muchos grupos de chicos jóvenes con tanto éxito. Que tuvieran esa energía. No, no, no. Eso me da un poquito de pena, pero bueno, también es parte de sus vidas y creo que van a trabajar. Y se pasa que hasta aquí irán a una casa se van a vivir todos juntos. No te duda, aparte creo que siguen seguidas. ¿Y hay proyectos, Mercedes? ¿Hay algo para hacer? Hay varios proyectos, lo que pasa es que en realidad como todavía no terminé de definir cuál de todos... Sí, todavía no, no, no. No, no, pero por suerte casi Ángeles dejó un tema de mucho trabajo. Sí, sí. ¿Y algo que nos puedas contar en este capítulo final? ¿Alguna propuesta? Es que me estás estuve develando casi todo. Para que los chicos se queden tranquilos, todo se va a acomodar como se tienen que acomodar. Sí, porque si no, imaginate que los chicos no sé qué hacen, van a hacer una sentada en la 9 de julio, son tantos, pero todo se va a acomodar como se tiene que acomodar de a poquito. Va a ser un capítulo con muchas emociones cuando lo grabamos, nos emocionamos mucho todos, estábamos todos lagrimeando porque es muy sentido lo que pasa. Así que yo creo que los chicos que siguieron el programa durante estos años se van a emocionar y van a llorar desde que empieza hasta que termina. Pero les va a encantar porque es un capítulo con mucho amor y con toda la producción que siempre hace Cris Morena. Sí, que hace unos desplieces increíbles. Imagínate para el último capítulo lo que les espera. Tiran todo por la ventana. Todo, todo, todo. Todo por la ventana, está atociado, todo por la ventana. Y aparte es un momento muy especial también de Cris Morena en su vida, en su vida personal. Y te queda algo que tengas ganas, me imagino que como Cris un montón de papeles por desarrotar, pero hay algo que tengas en mente, algo favorito, alguna fantasía, algún sueño. A mí es algo que siempre me gustaría, pero realmente tengo que prepararme mucho más, es hacer alguna comedia musical. Una comedia musical. Sí. Y algunas y... ¿Tenés actitudes para eso? Estudio canto, estudio baile y tengo, pero bueno... Completa. Soy completa. Sí. Pero hay que, hay que animarse. Hace poco estuve, bueno, estuve mirando, me fui de vacaciones y estuve en Broadway, mirando comedias musicales y vi Mary Poppins y vi Website Story y vi Los Locos Adam. O sea, te haces fascinada. Y te haces fascinada y dices, ay, qué lindo sería alguna vez en la vida hacer eso. Que por suerte en este país se está haciendo. Se está haciendo, y muy bien. La gente, la gente talentosa que hay en este país, allá son un semillero impresionante, pero acá no hay nada que envidiarles. Bueno, me gustaría formar alguna vez parte de eso. Ojalá. Sí, seguro que... Gracias. 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 Gracias por ver el video.